hola que tal y bienvenidos a otro vídeo de caberos estamos aquí con el unken nuevamente como esta unken? hola cojo ya estoy aquí y yo? bien tambien y vamos a ir a esta vez a donde? a nivel 5 ahí sabe que tiene nivel 5? si ahora soy el nivel 5 recién con las cosas que hice me voy a ir a nivel 5 ahora tengo que ir a la luna ahora? al destino al mister crisol y la luna ahora empieza lo emocionante cabrón esto es lo bueno ya aquí viene lo nuevo esto es lo nuevo esto es lo nuevo así que vamos a ver aquí ya no sabemos nada nosotros aquí si que no sabemos nada oye pero cachai que la luna es antes que el Devil's Den que es como la guarida del demonio una huella así oooh fuimos a otro planeta loco oye que pasara aquí? Don Unken? estoy emocionado no se que voy a decirte que que vamos a experimentar tus animales no más que mostrar los hombros mostraré los muslos más que mostrar los muslos esa fralda que ocupa no por dios no 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 ah de veras en el crisol si tengo un mal 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 no 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 oh pensé que si saltamos y vamos a salir a la mierda pero no oh oh no 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 si honestamente este va a ser el primer video y después vamos hacer una precuela shhh 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 ¿Donde es? Para allá Para allá, para allá, para allá Tengo un buen presentimiento ¿Tení un buen presentimiento o uno malo? Normal, normal ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por qué no hay nada? ¿Se le habrá olvidado poner la mano? No sé, pero metadnos ya A mi igual, como que algo malo va a pasar Pon el fantasmita, pon el fantasmita Vamos a acercarme a la tele Después de esto van a poder ver la precuela Que la precuela... ...esos los capítulos anteriores Oye, qué onda... Es como de los chinos, pon De los coreanos, los coreanos De la china, cada vez ¿Eso son letras coreanas, parece, pon? Oye, ¿qué es eso? ¡Cállate a los caídos! ¡Que no la has visto, pon! Estamos caídos El asesino, el asesino es difícil Uy, mira... Pero ahora es como que es más fácil Oh, me estás disparando a mí... ¿Por qué nunca te disparan a ti, güey? Ah sí, te disparan... Me disparan siempre que te pasa... Ahí te disparan... Ahí te disparan... Como que podríamos ponerla en la puerta Y así cuando entren, los matamos Tienes que irán por la izquierda Venga, 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 venga Venga, venga, venga Oh, tu granada como que está más prigida ahora Ahí viene, ¿no? ¡Ven! 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 ¡Un capitán! ¡Un capitán! ¡Oh, qué grigido! ¿Qué hacemos aquí? ¡Botaron algo! Ahí está el capitán Ahí está me está haciendo concha ¡Ahí está! ¡Ahí lo viene! ¡Aca, aca! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Cuánto le falta? Falta poco ¡Nada! 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 ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Qué choc! ¡No sé! ¡No me caí que un evento! ¡No me creo! ¡Oye! ¡Unos mumbos verdes! ¡Ven! ¡Esto no lo habíamos visto! ¡Ven! 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 Estoy medio emocionado ¡Los buenos los pintadores nomás! ¡Son los mismos buenos pintados! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Publicidad fácil! ¡Gracias! ¡Publicidad fácil! ¿A todo esto qué tenemos que hacer? ¡No sé cómo quitar más fácil porque no lo puedo golpear no lo sabe! ¡Uhhh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No sé! Pero me hicieron joder! ¡Uh! ¡Aquí al lado! ¡Punche que madre! ¡Me cargué! ¡Me cargué! el capitán fue, tira que esto que fue el capitán no me voy a morir, no me voy a morir, morir te ayudas amigo, te ayudas no te vayas, no te vayas amigo, amigo si por algo soy la estrella de este canal no me voy a morir el ojo le da a esto no aunque no te vayas a morir parece que si tenis razón porque como que el ojo le sale un aura que se ve, o no? si me persigue, me persigue, me persigue me persigue me persigue me persigue que te escapais, loco miedoso se pega super fuerte me persigue el capitán pero no le hemos quitado nada, ahora recién la vamos a quitar no 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 y ahora que hacemos? ah mira, ahora podemos jugar los vehículos ah esta la chucha, vaya pero por que te apuráis? espérame conche, tu madre ¡Vamos! Quitiamos el auto No, quitiamos un arbuen Ahí está ¡Ja ja matanga! ¡Oy amigo! ¡Rue un otro! ¡Rue un otro! ¡Oy dispara! ¡Yuuu! Me tapa la que acá En cualquier momento que acá estaba Elcio le está saliendo como fuego ¡Rue un otro! Ya como que me está dando mierda Tiene que aquí a explotar Aunque el culiao vaya a explotar ¿Quién va a explotar? ¿Tú? No tú, si le salía fuego a la hueá No, no estoy haciendo nada a mí Yo creo que sí, ¿Bunca? ¡Dispárale al capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cerrar el culo! ¡Vamos! ¡Vamos! El auto, el auto, el auto, el auto Este está nuevo Capitana, capitana, capitana Oh, me hizo joder el auto Bueno ¿Y aquí? Creo que hay que seguir para allá Este va a montar un buen, viste Voy a mostrar un hombre Oh, tan buenos estos autos Están de vivos Mira, con R1 trae para allá ¡Pim! 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 ¿Por qué siempre me chocáis? ¿Me chocáis a mí? Gracias con esta cosa ¿Por qué no hay que ir? ¡No! ¡Pim! ¡Por otro lado! ¿Vale? ¿Iniste bien? Sí, pero ¿por dónde? ¡Ah! ¡Por ahí! Si, mira, ahí está ¡No, me caí! ¡Oh, me están atacando! Hay que matar dentro, hay que disparar Hay que abandonar, hay que ser más traidor ¡Era una trampa! Nunca escuchas ahí ¡Maldito Unke! ¡No volte, no volte! ¡Ahí está ahí amigo! ¿Y qué? ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Maldito! ¿Y ahora para donde? ¡Oh! ¿Quién es? ¡Esparemos al ojo! ¿Me estoy fucuciendo? Listo, lo matamos ¡No, no! ¡Maldito! 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 ¡Oh! ¡Estos autos están demasiado peces! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh, Dios mío! ¿Y aquí donde? ¡Es Perón! ¿Quién sabe bien? ¡Fentadore! ¡Maldito! 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 Estoy perdido Parece que estas misiones son largas más arriba ¿张ael! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué pasa? Mira, mira, ahí es como un templo Oh, qué bonito Oh, qué origen Tengo supercarga así que no te preocupes Tenís que hablar con el loco Con el loco, que está muerto Ya, pero habla con el loco No tengo todo el día Oh, qué pasó Ahí está, listo ¿Terminó la visión? Oh, qué bonito Lo va a dar reír Sí, seguro Mira, mira Mira, mira, mira Oh, le robaron el fantasma, loco ¿Quién es ese pixelete? ¿Tú? Sí, parece que sí ¿Pero qué no aparezco yo? ¿Qué onda? ¿Qué falta? No sé ¿Esa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Una mira? A veces en el uno igual, en la primera escena Sí, en la primera escena parece así Sí, la tengo La tengo loca Mira, mira No, está siguiendo Daleый Estoy siguiendo Estoy siguiendo Tal vez No, no Soy yo Estoy siguiendo De siempre approach Siente la mina, por favor. Oh, look, ¿qué onda? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda la balada, guacho? Oye, hey. Oh, sigue. Responde inrestricted. ¿A quién despertamos? No sé, pero me chacalita locos de una. Ah, no puedo matar a todos los guachos, por favor. Yo le tiré todo nomás. Tiré toda la carne a la barriga. Viste a la orbe. Viste a la orbe. Viste a la orbe. ¿Qué orbe, guacho? No me voy a matar. Me matan, guacho. Oh, oh, pero me tiene el carajo. Es un biche, guacho. Como? Hay que matar al caballero, guacho. Están rotos. Están rotos. Me tiré una guayada y casi me mató. Me mató. Concho, concho. Alún quien ataca. Tanquea, tanquea. Tanquea, tanquea. Tanquea, tanquea. Tanqueo con taquidero, guacho. No entero, no entero. Lo tengo casi listo. Concho, no vale. No entero, no entero. No entero, no entero. Aunque viste a morir. Es tu. No entero, no entero. En ese, en ese. Viste, viste, viste. Hay que hacer la guarda. No entero, no entero. Ah, está rigido. Vamos por la derecha, por la derecha. Oh, loco, loco, me quedé atrapado. Bruja. Bruja Julián. Ahí, 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 ahí. La vieja. Oh, pero esta es como una bruja especial. Es amarilla, es amarilla. Cambiate el amarillo, bruja Julián. Matémalo, 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 matémalo. A ver, esta es sobre religio. Matemos a los más chicos primero. La tengo, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo, la tengo tonta. Bueno, bueno, ¿quién la matamos? Murió. No, me está envenenando. Murió, murió, murió. Maté. Hola. Maté. Maté. ¿Y aquí qué hacemos? Encontramos el fantasma, ¿no? Encontramos el fantasma, ¿no? No, 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 no. Los hives tenían guardado. Los hives habían guardado. Encontramos el fantasma, me maté. Aquí está. Los hives, los hives, los muertos. 5.5, nivel 5.5, que le gusta un prank. Eh. Voy a invadir la tierra Voy a invadir la tierra La luna, me gusta Y aquí abajo que lo que hay Me encantó, me encantó Bueno Una, pero esta fue más larga Fue como doble Ah ya Ya lo dejamos hasta aquí Nos vemos en el próximo capítulo Si les gustó denle like, suscríbanse Y adiós Chau